Hola a todos, los saludo desde la Gran Babel de Hierro, Nueva York, para que iniciemos una nueva entrega de Pasando en la Red, un recorrido por todo el mundo del espectáculo, el interés de que ustedes se enteren de lo que pasa en el mundo de los artistas. Estas son las noticias del día de hoy. El programa El Gordo y la Flaca de Univisión perdió a uno de sus más queridos personajes, Martica la del café. Marta Martín Carrera Ruiz falleció la noche del sábado 27 de febrero, informaron los conductores del show Raúl de Molina y Lili Estefan. Esta noche, dijo Raúl, me llegó la triste noticia del fallecimiento de nuestra querida Martica. Por 30 años trabajó en Univisión y en El Gordo y la Flaca, desde su comienzo hasta que se retiró. La queríamos tanto como ella nos quería a nosotros. Descanse en paz, un ejemplo de mujer trabajadora y querida por todos, escribió conmovido el gordo Raúl de Molina. Ben Affleckx dice que lidiar con el divorcio y el alcoholismo le hizo mejor actor y reavivó su pasión. Ben Affleckx interpretó a un hombre que luchaba contra ambos retos en su última película, El Camino de Vuelta. No tuve que investigar. Inesperadamente para él, tuvo que dar crédito a algunos de los desafíos de la vida real, los que se ha enfrentado a lo largo de su vida, incluyendo su divorcio de Jennifer Garner y la lucha contra el alcoholismo para ayudarle a redescubrir esa pasión. El Metropolitan Opera House en el Lincoln Center de Nueva York permanece cerrado tras las restricciones impuestas para frenar la propagación del coronavirus el 16 de enero del 2021. Ese día se marcó para cerrar este emblemático escenario de la ciudad. Un sindicato que representa a 800 trabajadores de los bastidores de la ópera metropolitana de Nueva York ha iniciado una campaña publicitaria en la que insta a los donantes y a las entidades a retirar su apoyo a la compañía debido a un conflicto laboral. El MET es la mayor organización de artes escénicos de Estados Unidos con cerca de 3.000 empleados y un presupuesto anual de más de 300 millones de dólares. Cuando el pasado mes de marzo cerró a causa del COVID, la empresa invocó la disposición de fuerza mayor de sus acuerdos y tomó la decisión de despedir a todos sus artistas y artesanos sindicalizados. Mac Phillips, el rapero del área de Nueva Orleans, que ha estado en prisión desde que fue condenado por cargos de homicidio en el 2001, fue recomendado por la clemencia esta semana. La recomendación de libertad condicional inmediata por parte de la Junta de Indultos y el Comité de Libertad Condicional de Luisiana sitúa al rapero que ha mantenido su insistencia en que es inocente del crimen del que se le acusa un paso más cerca de la libertad. El voto unánime de la Junta emitido en una audiencia a distancia a través de Zoom no anula la condera de Phillips ni argumenta su inocencia, sino que recomienda la libertad anticipada en vista del tiempo que el rapero ha cumplido y de su buena conducta dentro del recinto carcelario. El actor cubano César Évora hablará del enamoramiento en la etapa adulta, las segundas oportunidades en el amor y la libertad que las madres deben tener en la familia en la telenovela ¿Qué le pasa a mi familia? La más reciente producción de Juan Osorio sigue la historia de Luz y Anabracho, una madre soltera que ha dado todo por sus tres hijos, mientras estos, por el contrario, se han encargado de maltratarla e ignorar su esfuerzo de forma egoísta. Por su parte, Salma Haye figura entre los últimos fichajes para la lista de presentadores de la 78 edición de los Golden Glove, que se retrasó dos meses debido a la pandemia. La Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood, que aniza cada año estos galardones, dio a conocer en Twitter una nueva relación de estrellas que participan en la ceremonia, desvelando los nombres de los ganadores. Además de la actriz mexicana, la HFPA también incluyó entre sus nuevas incorporaciones a Laura Derms, Jamie Lee Curtis y Ángela Bisset. La artista Lady Gaga se encuentra en Roma para empezar el rodaje Gushi, la próxima película de Ridley Scott, en la que interpretará a Patricia Reggiani, la viuda negra de Mauricio Yushi, jefe de la mítica casa de moda al que ella ordenó asesinar en 1995. La cantante nominada al Oscar en su debut como protagonista en la exitosa A Star Is Born, se ha dejado ver por las calles de la capital con un vestido de leopardo, gafas de sol, mascarilla negra y pelo castaño y no rubio, según muestran los medios locales. Gaga, neoyorquina de orígenes italianos, como demuestra su nombre, Stephanie Joan Angelin Hermanotta, vivirá al menos durante el próximo mes en Italia para grabar la cinta sobre la tragedia de los Gushi. Emma Watson se está tomando un descanso de la pantalla grande. La estrella de Harry Potter, de 30 años, se retira de la actuación por un tiempo indeterminado, informó el tabloide Daily Marl. El agente de Watson le dijo al medio que su carrera se encuentra inactiva y que no aceptará ningún proyecto nuevo. Según trascendió, la actriz y activista quiere pasar más tiempo con su prometido Leo Robinson, con quien ha estado saliendo durante los últimos 18 meses. La solitaria celda de Emma Coronel, esposa de Joaquín El Chapo Guzmán, en el centro de detención de adultos William G. Trusdó, en Virginia, no se acerca en lo más mínimo a la vida atractiva y de lujos que exponía la reina de belleza en sus redes sociales. Luego de que fuera arrestada en el aeropuerto internacional de Douglas, la mexicana, fue enviada a prisión sin derecho a fianza por órdenes de una juez federal. Puentes familiarizadas con los procesos en el interior de la cárcel relataron algunos detalles sobre lo incómodo que puede resultar la distancia en el lugar. Nunca apagan la luz. Es muy difícil de dormir. Todo es incómodo. Recientemente, Demi Lofato anunció que por fin está lista para hablar de su así fatal sobredosis. De hecho, reveló que estuvo más cerca de la muerte de lo que se pensaba. Ahora, Demi habla fuera de la caravana sobre por qué es tan importante para ella compartir su historia. Quiere que los demás aprendan de sus errores, aunque eso signifique ahondar en sus momentos más oscuros. La superviviente de 28 años no se guarda nada y tiene una razón para ello. Todo el mundo se sintió colectivamente aliviado por su supervivencia y recuperación. El famoso Johnny Depp ha puesto a la venta a un pueblo de Francia que compró hace ahora 20 años. La estrella de cine está pasando por un mal momento personal, después de su polémica judicial relacionada con su ex pareja Amber Heard, por supuestamente maltratos. Los problemas económicos se han agravado cuando Hollywood ha empezado a darle la espalda y el protagonista de Piratas del Caribe ha decidido deshacerse por unos 33 millones de euros de toda una localidad de la provincia francesa del siglo XIX. El actor tenía como refugio familiar privado en su etapa junto a Vanessa Paradis. El tenor dominicano Henry Elay murió hace unos días luego de permanecer más de una semana interno por COVID-19 en el Hospital Regional Dr. Marcelino Vélez Santana de la República Dominicana. El afamado tenor internacional tenía 82 años a la hora de su muerte. Nació en Santiago, República Dominicana, el 9 de enero de 1939. Debutó en público a la edad de 9 años. Inició sus estudios musicales con el coro José Ovidio García, dirigido por el profesor Apolinar Bueno, también con el pianista Milton Cruz y el profesor Julio Curiel, entre otros. Ha sido uno de los más destacados tenores líricos de la República Dominicana. Final de la entrega de hoy. Gracias por acompañarnos. Si le ha gustado la misma, compártala con sus amistades y dele a seguir para nuevas entregas. No olvide activar la campanita para darle un seguimiento a cada uno de los cambios que hagamos aquí. Será pues hasta nuestra próxima entrega, amigos. Dios con todos. No olvides suscribirte en nuestro canal de YouTube. Es fácil y rápido. Recibirás información clara y precisa de acontecimientos informativos de nuestro país. Realizamos un periodismo ético y creíble que puedes compartir con tus amistades. Suscríbete ahora y dale clic a la campanita. Síguenos para que no te cuenten. Juntos somos más. Cada sábado a las 7 de la noche, TVNCTV y Martillo y Clavo.com presentan en vivo, de frente a la opinión pública, un compendio informativo de los últimos acontecimientos acaecidos en América y el mundo. Son 60 minutos con Bolívar Balcácer pasando revista a la semana y llevando a sus seguidores por el camino de la información contrastada y documentada para que no le cuenten. Te esperamos cada sábado a las 7 de la noche, hora de New York. Comparte con tus amigos, síguenos y riega la voz. Juntos somos más. Periodismo para gente ocupada, como debe ser. Siempre se trata de una situación que puede hacer. Gracias por ver el video.